Música Bien amigos de EmprendedoresTV.tv, tu canal por internet, bueno y en este espacio quiero dar un agradecimiento especial a la Cámara de Comercio de Lima que en sus 125 años, 125 aniversario, ayer nos otorgó el premio Presidente de la Cámara de Comercio de Lima Actividad Periodística en la categoría Desarrollo de Comercio Electrónico y Nuevas Tecnologías por nuestra contribución a la difusión de los principios económicos, dice, que ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestro país. Yo la verdad me emocioné mucho porque muchos periodistas han sido destacados también, otros colegas de otros medios, y para nosotros este fue el primer premio que se los dedico a todos ustedes, emprendedores, porque nosotros cuando empezamos este sueño que es una realidad, lo hemos hecho por nuestra vocación de servicio, por compartir el conocimiento y porque crezcamos juntos, ese es nuestro credo, crecer juntos para de ahí lograr todos nuestros sueños. Así que un agradecimiento especial a la Cámara de Comercio y a ustedes, a mi equipo por cierto, que siempre está presente aquí y a mi familia por sostenerme siempre. Así que gracias a todos por este reconocimiento. Aquí muestro el diploma y este lindo, aquí el premio. Continuamos con la programación. ¡Gracias!